¡Suscríbete al canal! Que nunca muera esa bendita sensación Que hace que te enchine el cuero cuando suena mi canción Unos andan atrapados con el celular hermano Y viendo toda esa mierda me pregunta dónde vamos Si solos nos controlamos, poseemos y miramos Como el gran maestro se te escapa de las manos Y hablamos del tiempo aunque parezca relativo Sigo buscando respuestas aunque no tenga sentido Solo escribo lo vivido, nunca supe hablar de más Dejé todo en el camino, no supe voltear pa' atrás Miré llorar a mi madre cuando me miro en prisión Y yo hubiera dado todo por borrar su decepción Me vi solo sin amigos y supe mi posición Amigos son mis pelotas, no te confundas cabrón Y el tiempo dejó marcas, cicatrices en mi cara Él nunca se detuvo en mi cabeza, pinto ganas Entre sus manos se llevó a las personas que amaba Como a mi amada, mi cordura y a mi nana Una sonrisa, una mirada y una bala Son tantos tropezones que la vida te regala Aún así preguntan que por qué no creo en nada Y es porque un nada nunca va a cortar mis alas Y aún así me quedan muchas, muchas ganas Y si tengo que ayudarte pues lo haré a cambio de nada Puedo estar ahí cuando tu mundo prende en llamas No sé qué tramas, si me necesitas llamas Tu primer amor es el que nunca se me olvida Probé todos los vicios, me quedé con estas rimas Probé de la amargura, del sabor de putas finas También me enamoré de una belleza de cantina Y así conocí todos los bares de esta gran ciudad Sin hablar con nadie, nadie me podía ayudar Un hueco en el pecho y un problema existencial Termino la pesadilla, desperté en un hospital Pero qué más da si llegamos solos y solos nos vamos Por lo material luchamos y ni un peso nos llevamos Nos perdemos y buscamos hasta que nos encontramos Y el tiempo se te escapa como el agua entre las manos Y el tiempo dejo marcas, cicatrices en mi cara Él nunca se detuvo en mi cabeza, pinto ganas Entre sus manos se llevó a las personas que amaba Como a mi amada, mi cordura y a mi nana Una sonrisa, una mirada y una bala Son tantos tropezones que la vida te regala Aún así preguntan que por qué no creo en nada Y es porque un nada nunca va a cortar mis alas ¡Cantos vamos a dejar por qué no creo en nada! Gracias.